Pues como ya estamos entrando al mundo gamer y queremos ver pues siempre lo mejor, obviamente, dije, les voy a traer un celular que está al nivel o chance un poquito mejor, ustedes me dirán, es este Black Shark 4 Pro. Hello, 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 amigos, ¿cómo están? Pues me presento, yo soy Amelie Bond, su amiga jet favorita y el día de hoy vamos a hablar de un celular gamer que pues les digo, yo no soy la más experta pero yo estoy aprendiendo porque pues les estoy trayendo todos estos celulares y ya me está gustando, entonces vamos a ver qué tal, pero pues primero que nada vamos a dar los avisos parroquiales para que no se les olvide, los invito a darle al botoncito de like, siempre les digo que me sigan y así pero nunca les digo el like, no se les olvide su like porque veo que si ven el video no les cuesta nada, ya damos un like, un like para seguir creciendo, pero pues también no se les olvide darle al botoncito de suscribirse y a la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder nada. También los invito a que me sigan en mi Instagram y en mi TikTok me encuentran como Amelie Bombay. Ahora sí, vámonos a lo mero bueno acá abajo. Pues vamos a admirar rápidamente su cajita y vamos a abrirlo, que traemos por acá y pues sus instrucciones que no nos importan. De este lado tenemos el equipo que voy a dejar un ladito para ver qué más tenemos. Vean nada más esta monstruosidad, su cargador de 120 watts para que no te quedes sin pila en ningún momento del día ni de la noche y su cargador con entrada C. Pues ahora sí, vamos a quitarle esta ropita al celular para poder analizarlo rápidamente. Y vean nada más, qué hermosura. O sea, no me gusta tanto que se ensucia, vean, luego luego se nota aquí las manchitas, mis dedos aquí marcados y así. Y aparte se siente potente, eh. O sea, dices, este celular está bueno, pero sí está frágil y entonces no quieres que se te vaya a caer. Habrá que buscarle algún protector, alguna case, porque pues la neta yo no me rifaría traerlo así. Aparte de que se ensucia, pues no queremos accidentes, ¿verdad? Por acá podemos admirar su luz RGB, se pone de otro color. Ahorita, pues podemos ver que sí tiene full, tiene 90%, entonces por eso se puede ver verdecito. Pues como les platico que es un celular gamer, vamos a hablar rapidísimo, así que súper, súper rápido de sus cámaras, porque pues es lo que menos importa, pero para no dejarlos desinformados, vamos a platicar. Cuenta con triple cámara, su principal es de 64 megapíxeles, después tenemos la de 8 megapíxeles, que es la ultra gran angular, y ya por último la macro de 5 megapíxeles. Por acá enfrente les cuento que tiene una cámara frontal de 20 megapíxeles, que se ve bastante bien para ser un celular gamer. O sea, les digo, no es lo principal, o sea, no estás buscando un celular gamer para la cámara, pero sí es un super plus que tenga una buena cámara, ¿no? Entonces vamos a tomarnos unas fotos para ver qué tal sale. También vamos a probar rapidísimo su video para ver qué tal sale. Ahorita estoy probando la cámara frontal de este Black Shark 4 Pro, que bastante normal, pero pues como les digo, no es lo principal su cámara. Vámonos a lo mero bueno. Este es un celular gamer, entonces obviamente tiene que traer gatillos físicos. Y vean nada más, escuchen esta hermosura. Ahí se activaron las armas y ahí ya puedes... O sea, cuando no estás jugando, estos botoncitos de acá sirven para otras cosas. Puedes hacer screenshot nada más picándole aquí al botoncito de arriba. O tú lo puedes adaptar a todos los gestos que tú quieras hacer. Entonces no solamente sirven para jugar, eso está cool. Aquí tiene sus botones retráctiles, o sea, se suben, ya los desactivas y se bajan. Así para que no te estorben y si lo traes en el pantalón, no se ande picando todo y haciendo screenshots y así. Está padre porque tú sabes cuándo usarlos. Para que vean que están muy pro, o sea, sí parecen de un control de verdad. Les traje el control de verdad para que vean, o sea, vean cómo suena, que escuchen nada más. O sea, sí, sí tiene muy buen muestreo. Y este de acá, pues, o sea, suenan igual. Y está muy cool porque otros celulares los tienen de forma táctil. Y pues, aunque también puede ser más rápido, no sé, a mí me gusta como lo tradicional. Entonces sentir que se está haciendo el ataque o, no sé, disparando. O no sé, les digo que yo soy nueva en este mundo, pero está mejor sentirlo, ¿no? Como les contaba, cuenta con un cargador de 120 watts. O sea, está bestial. Y su batería es de 4.500 mAh. Lo único medio malo, yo diría, es que se calienta. O sea, puedes cocinar aquí un huevito encima. O sea, súper, súper calienta. Pero pues vale la pena si quieres cargar tu celular en 5 minutos. Sí, en 5 minutos, porque en 5 minutos se carga al 50% y en 15 se carga al 100%. O sea, está bestial. Obviamente, como es un celular gamer, entonces tiene que tener una buenísima calidad de audio. Entonces, pues, cuenta con altavoces, aquí claramente. Y high resolution audio para que disfrutes al máximo todos tus videojuegos. Ahora les voy a enseñar cómo se ve un juego. Así ya, para que vean, realmente no soy buena. Pero este es el tutorial, según yo. Entonces, les puedo enseñar más o menos cómo funciona. Aquí con los gatillos. Les apunto. Y, según yo, aquí disparo. Sí, ya lo maté a uno. Y maté a otro. Y aquí voy avanzando. La verdad, se ve súper padre. Le voy a subir el volumen para que escuchen. Vamos a avanzar. Se escucha bien, perro. Otro. Apenas me ando entrenando para ya ser una gamer pro. No se basen mucho ahorita en la experiencia actual que tengo. Pero aún hace lo que pude, ¿verdad? Les quería enseñar cómo se ve más o menos para que ustedes se den una idea. Ustedes que sí son gamers. Ya que ahora sí ya vieron cómo funciona. O sea, cómo se ve un juego real. Les platico sobre su pantalla. Esta tiene un panel super AMOLED. Y corre a 144 Hz. Con HDR10+. Y su tamaño es de 6.67 pulgadas. También cuenta con Always on Display para que cuando lo bloques siempre esté vivo y se desbloquee luego. Cuenta con desbloqueo con huella. Aquí a un ladito. Nada más lo pongo sobre. También cuenta con desbloqueo facial. Que enseño mi carita y rápidamente ya se desbloqueó. Su sistema operativo es Android 11 con capa Joy UI 12.5. Y su procesador que lo hace súper potente es el Snapdragon 888 5G. Eso le da toda la potencia que necesitamos para todos sus juegos. Su memoria la verdad está perrísima. Puede llegar hasta 16 GB de RAM y 512 de memoria interna. O sea, está cañón. A mí me impresionan los celulares gamers. Porque de verdad mi compu ya se queda... Ya es la abuelita de los abuelitos. Porque si un celular puede tener eso, pues las compus viejitas ya quedaron en el pasado. Y pues me van a preguntar. ¿Cuál es mejor, Amelie? ¿Cuál es mejor? ¿Este Black Shark 4 Pro o el Rhythmica 40 Gaming? Pues la verdad los dos son muy buenos. Pero yo diría que este Black Shark 4 Pro mejor por su procesador. Porque el procesador Snapdragon 888 que les contaba. Ese le da toda la potencia que necesitas. Aparte el cargador de 120 watts. Pues con eso, con eso se lleva de calle. Bueno, no de calle. Si están bastante reñidos. Yo le daría el gane a este Black Shark 4 Pro. Pero se van a preguntar. ¿Cuál es el precio de esta monstruosidad? Y pues se las vengo a compartir. Es de $12,665 pesos mexicanos. Este lo puedes llegar a encontrar en AliExpress. Para que lo pidas por internet. Y te llegue de volada. No se me hace nada mal. Para la potencia que tiene. Para el procesador que tiene. Para la memoria que tiene. Para toda la pantalla que tiene. Entonces yo si le daría una buena calificación. Que vamos a dársela. Así ya formalmente. Acuérdense que yo lo doy del 1 al 5. 5 siendo el máximo de estrellitas. Y pues yo creo que si le damos el 5. O sea, si está muy perro. Es un celular muy potente. Y si eres gamer. Te vas a enamorar de este celular. Solo si consíguele una funda. Porque te digo. A mí me da miedo que se me vaya a caer. Obviamente no tiene certificación IP68. Ni ninguna otra. Porque tanta potencia. Y que sea sumergible. Sería casi imposible. Esperemos en el futuro cercano. Pero todavía no. Y pues bueno. Ahora sí. Ya acabamos con este unboxing. Y pues cuéntenme aquí abajito. Que les pareció. Les gusta este celular. Piensan que el Redmi K40 Gaming. Es mejor. O el Redmi K40 Gaming. Y el Redmi K40 Gaming. Y el Redmi K40 Gaming. Ese yo creo que sí. Pero ustedes cuéntenme. Que opinan ustedes gamers. Y pues bueno. Muchísimas gracias. De estar otro video. Acá conmigo. Acuérdense que yo soy Amelie Bon. Su amiga de favorita. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye.